Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Zelda Spirit Tracks en la PCA encontramos en el tren ¡Hola! ¡Triking Tren! Tren... Vale Vamos a hablar con Alfonso ¿Qué significa? Vale, tiene que... Vamos al castillo ¿Vale? Ah, y una prueba... Pues hace la prueba final Tienes que llegar aquí en 300 segundos, o sea, 5 minutos Hay otros trenes que son los enemigos que son más rápidos y además pueden chocar contigo Vamos allá Y montamos en el tren ¡Esto es duro! Este es el silbato y está la palanca de camisa Más vale ir rápido Está al final Y ahora nuestro tutorial Está la palanca como... ¡Más! Y es el silbato para alimentar animales Que ya lo sé ¿Vale? Esto es duro A ver No toques el silbato sin necesidad Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Te dejo a ver la imagen Primero desde otro ángulo Desde así Y seguimos por aquí De momento todo va bien Mejor una vista a ella Oh, animal salvaje Y así será El silbato es divertido además Pero nunca lo uses innecesariamente Tu objetivo Aquí vienen trenes malos Camino despierto Lo vamos a tomar por la vida Hay un cruce Y hay que usar esta palanca Solo sale cuando hay cruce Mejor tomar por aquí Yo que te puedo tocar Mal para bien Con los trenes enemigos ¿Vale? Giro desviatorio Y ahora nos quedan doscientos cuarenta Un milímetro por ahora Qué bonito paisaje Yo pronto se irá aproximando Qué bonito Oh, no Oh, no Para evitar ahora Tener un poco ¿Puedo poder evitar el tren? ¿Puedo poder evitar el tren? Ahora es el turno de vitalo Camino desviatorio Derecha Y aquí hay otro del río Creo A la derecha Espero no estar de fondo Parece que estoy viendo un tren No, menos mal Me parece que se está yendo Esto va a ser fácil superarlo Ya me queda en el cronómetro No, no, camino desviatorio Si tomamos por aquí A ver si tomo lo correcto Y ahora Vale, ya tenemos el ángulo A ver si me parece como si pueda caerme por aquí Pero parece que estamos llegando ¡Uh! El castillo Jairul Una zona del castillo Jairul Y solo en fin Vemos una imagen Aquí está el castillo Pues ahora sí Superado, bien Y esto está listo Y vamos Hemos llegado a la ciudad del castillo Nuevo lugar Y bueno Ya que no nos sobra tiempo En el próximo episodio Nos adentraremos en el castillo de Jairul Y además haremos una exploración Así que nos vemos en el próximo episodio De Zelda Spirit Tracks ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!